Dentro del gran espectro de asesinos seriales capturados en Estados Unidos, el caso de Charles Albright llama enormemente la atención. Quizá no ha sido el asesino en serie más carismático o prolífico del país del norte, en comparación con verdaderas celebridades del crimen violento como Ted Bundy. Pero dentro del mundo de la criminología, su caso fue objeto de estudio para varios especialistas. El motivo, los crímenes de Albright fueron aún más inquietantes. Dallas, Texas El 13 de diciembre de 1990, unos niños encuentran el maltrecho cadáver semidesnudo de una prostituta llamada Mary Lou Pratt. La mujer había sido ultimada de un disparo en la nuca y no había testigo de los hechos. En Estados Unidos no es difícil encontrarse con este tipo de crímenes, pues las prostitutas, al trabajar al margen de la ley y aventurarse en barrios peligrosos, corren el riesgo de caer en manos de hombres inescrupulosos que podrían eventualmente abusar de ellas, robarles o incluso matarlas si se resisten. Los policías supusieron que aquello podía corresponder a un problema de dinero con algún cliente y llevaron el cuerpo para realizar la autopsia de rigor. Hasta el momento, se trataba de uno de tantos crímenes cometidos en la ciudad. La doctora Elizabeth Peacock recibió el cadáver de Mary Lou Pratt y se preparó para llevar a cabo la autopsia, pero cuando se disponía a realizar los primeros procedimientos de rigor, descubrió que a la mujer le habían arrancado los ojos. La policía puso bastante atención a este crimen, pues la delicadeza con la cual se habían extraído los globos oculares denotaba experticia en este tipo de operaciones. Todo indicaba que este no sería el único cadáver con las cuencas vacías. De inmediato, se pusieron en contacto con el BICAP, unidad del FBI que está destinada a lidiar con este tipo de criminales. Los expertos advirtieron que este tipo de asesino era el más peligroso, pues son de sangre fría y altamente calculadores. El hecho de que le quitara ambos ojos a su víctima, podía ser una simple manía o el afán de adquirir un trofeo, como muchos serial killers suelen hacer, con el objeto de revivir sus crímenes y estimularse sexualmente. Es así como suelen robar a sus víctimas identificaciones, fotos, roba interior o incluso trozos del cuerpo. Sin embargo, extraer un ojo no es nada fácil. Susan Beth Peterson era otra conocida prostituta de 27 años, la cual fue encontrada muy cerca del lugar donde salió el cuerpo de Mary Lou Pratt. Estaba semidesnuda, con un disparo en el pecho izquierdo, otro arriba de la cabeza y el último en la nuca. Sus ojos también habían sido extirpados. Había transcurrido solo dos meses del primer asesinato y la policía había prohibido que se filtrara información, con la esperanza de que el asesino dejara más evidencia. Con la aparición del cuerpo de Susan y la extracción quirúrgica de sus ojos, la tesis de un posible asesino en serie suelto tomaba forma. Los médicos forenses consideraron al asesino una persona con indudable conocimiento en el desprendimiento de globos oculares, pues los cadáveres no tenían muestras de heridas externas en los párpagos. Solo el corte necesario para sacar los ojos de su lugar y para lo cual se debe tener nociones de anatomía. Aún así, esta operación resulta sumamente poco común. La policía trataba de registrar cada encuentro sospechoso entre prostitutas y clientes, pero nada fuera de lo normal ocurría. Si bien dentro de los reportes había un par de discusiones y enfrentamientos, la prostitución es un estilo de vida tan riesgoso que los oficiales poco y nada pueden hacer al respecto. La noticia se filtró a la prensa y varios periódicos comenzaron a hablar del asesinato de dos mujeres cometidos por un único sujeto. Aunque no se conocían muchos detalles sobre el perfil del sospechoso o su insólito ritual, se hablaba de que las víctimas presentaban terribles mutilaciones. Cuando un tercer cuerpo apareció, el FBI trataba de perfilar al hombre que debían buscar. Shirley Williams, de 41 años, había muerto exactamente igual que las dos mujeres anteriores y sus ojos habían sido removidos. Las tétricas mutilaciones no serían la única pista que tendría para ese entonces la policía de Dallas. Las tres mujeres asesinadas prestaban servicios sexuales en un mismo complejo de moteles, lo que indicaría que el asesino debía trabajar o vivir cerca. Sin embargo, había un detalle que volvió ambiguo en las investigaciones. Shirley Williams, la última víctima, era de raza negra. Por lo general, los asesinos en serie escogen a víctimas de su misma raza o color. Por ende, se manejaba la tesis de que el sospechoso era de raza blanca. Son pocos los casos de asesinato serial en donde el victimario escogía personas de otras razas. Famoso es el caso de Jeffrey Dahmer, un hombre de raza blanca que asesinó a varios muchachos homosexuales de raza negra e hispana, saliendo del convencionalismo del típico asesino serial. Después del crimen de Shirley Williams, el caso parecía volverse confuso. La mujer estaba tendida en el piso cerca de un colegio. Dos disparos le habían quitado la vida, uno en el rostro y el otro en la parte alta de la cabeza. También mostraba moletones en la cara y la nariz rota. Pero además, si bien los ojos habían sido extraídos con éxito, el asesino cometió varias laceraciones en el rostro, lo cual evidenciaba que estaba actuando con más descuido y brutalidad. Los criminólogos, forenses y criminalistas analizaron las fotos de las escenas del crimen y los cuerpos, sobre todo el detalle de la extracción de los ojos, y coincidieron en que el autor del crimen tenía bastante experiencia y que se trataba de un asesino en serie en una fase avanzada y madura. Lo perfilaron entre los 30 y 50 años de edad como mínimo, además de estar casi seguros de que ya había asesinado antes. El FBI trazó su perfil y de inmediato la policía comenzó a buscar a un hombre en buen estado físico, de edad media y con conocimiento avanzado en anatomía, sobre todo en lo que respecta a los músculos del ojo. Por ese entonces, los rumores de un asesino serial angustiaban a las prostitutas de Dallas y a toda la comunidad en general. Los forenses descubrirían un vello público en el cuello de Shirley, el cual fue identificado como el de un hombre caucásico. Sin embargo, aquello podía ser simplemente circunstancial. Dentro de los informes policiales, que poco a poco se iban acumulando, aparecía un relato sobre dos ataques perpetrados cerca de la zona de caza del asesino. En ambos, las mujeres habían descrito a un agresor musculoso de cabello gris que conducía en una camioneta con pick-up techado, con colores blanco y rojo. Un perspicaz investigador encontró curiosa la denuncia sobre un tipo que asediaba a una mujer que trabajaba de vendedora en un mall cercano. El hombre, identificado como Charles Albright, la habría estado acosando y dando regalos hasta que el personal del lugar tuvo que expulsarlo. El sujeto tenía un nutrido historial policial, incluyendo problemas con menores de edad. Las sospechas se intensificaron cuando las prostitutas que denunciaron los ataques a la policía lo reconocieron en las fotografías como su agresor. Los agentes visitaron la casa de Charles Albright y lo detuvieron sin que mostrara ninguna resistencia. El sospechoso, de 57 años, era un repartidor y colocador de alfombras muy atento. Conocía bien la zona debido a sus constantes viajes. Sus vecinos quedaron muy extrañados al ver a la policía tocando su puerta y aún más cuando fue indicado como el sospechoso número uno de ser el por aquel entonces apodado Dallas Ripper o Dallas Slasher. Charles negó todo, sin embargo las pruebas comenzaron a acumularse en su contra. El FBI tenía a su hombre, entrenador de un equipo de fútbol, pianista, dibujante, ayudante en los scout, cultivado en artes, profesor de ciencias y vecino servicial. Cuando la policía entró a su casa, quedaron sorprendidos por una enorme colección de misteriosas máscaras, algunas de las cuales, en vez de estar colgadas en las murallas, estaban sobre una mesa, mirando hacia el techo. También encontraron una colección de maniquíes y muñecas, libros sobre asesinos en serie, textos que hablaban sobre la doctrina nazi y varias armas de distintos calibres, sin embargo ninguna correspondía a la que la policía buscaba. También se encontró una serie de cuchillos de precisión llamados Exacto, con navajas intercambiables, con los cuales Albright habría llevado a cabo las extracciones de los ojos de sus víctimas. Otras de las pruebas incriminatorias fueron los distintos cabellos de las mujeres asesinadas hallados en una aspiradora con la cual Albright aseaba su vehículo. Un análisis forense concluyó que el vello público encontrado en el cuello de la última víctima correspondía a Charles Albright. Los detalles de los crímenes se filtraron finalmente a la prensa, y el apuro de Eyeball Killer comenzó a aparecer en las primeras planas de los periódicos junto a las fotos del asesino, conmoviendo a la comunidad. Este hombre de cuerpo atlético, voz suave y trato afable, nació el 10 de agosto de 1933 en Amarillo, Texas. Fue adoptado por Fred y Dale Albright. Era un chico inquieto e impulsivo que gustaba de jugar en su patio trasero realizando todo tipo de torturas y experimentos con insectos y animales pequeños. Durante su adolescencia, disparaba balines de coma contra ardillas y conejos, pero era considerado un buen alumno en el colegio. Desde pequeño, había querido ser un taxidermista, y su madre lo ayudó en su hobby. Sin embargo, la situación económica no era muy buena, y como las imitaciones de ojos animales eran demasiado caras, solo podía poner botones en las cuencas oculares de los animales que disecaba. Un detalle ciertamente escalofriante. Cuando Charles tenía 16 años, ya había estado envuelto en varios problemas, incluido un asalto y relacionarse con una prostituta local. A los 19 años, su madre descubrió unas fotos que Charles guardaba celosamente de una exnovia. A la imagen, le faltaban los ojos, los cuales habían sido recortados y pegados en una de las paredes. Revisando más a fondo, se encontró con cientos de fotos recortadas de la misma forma, ojos superpuestos en caras distintas, pegoteados de forma poco prolija. Aquello sería un macabro adelanto de lo que se estaba gestando en el oscuro mundo del joven Charles. A los 20 años contrae matrimonio con Betty y Néstor, una maestra de escuela, pero la pareja tendría varias discusiones debido a que Charles no lograba permanecer en un trabajo por más de tres meses. A su personalidad poco constante se sumaba su incapacidad por mantenerse lejos de los problemas. Llegó a pasar un tiempo en la cárcel por falsificación de documentos, sin sumar otros cargos y multas por otro tipo de delitos menores, como adulterar papeles para otorgarse grados académicos. Albright dibujaba ojos constantemente, los cuales guardaba y pegaba en algunos lugares de la casa. Finalmente, Betty se separa de él, cansada de su conducta extraña, sobre todo por la inquietante obsesión que Charles mostraba con los ojos y las cuchillas. En 1981, es acusado de intentar abusar de una niña de 9 años, hecho que desmiente rotundamente, alegando una mala interpretación de los sucesos, aunque acepta que estaba bromeando con ella y promete no volver a hacerlo. El jurado le cree y sale sin problemas de la acusación. En 1990, Albright se interesa por libros sobre asesinos seriales y empieza a pintar cuadros de mujeres mutiladas. A la vez, mantiene una relación sentimental, sin embargo, no deja de visitar a prostitutas para tener noche de sexo sin compromiso. Es en este periodo cuando comienzan los macabros asesinatos. Algunos de los que lo conocían, dijeron que aborrecía a las prostitutas, a pesar de que las frecuentaba a espaldas de su pareja. Su forma de matar era fría. Se llevaba a una chica, tenía sexo con ella y luego la mataba por la espalda. Cargaba el cuerpo unos metros y hacía la operación que se convirtió en su marca personal. No tardaba más de un minuto en la extracción de cada ojo, pues era experto cirujano. Después de eso, huía, pero no muy lejos. De hecho, vivía a solo un par de cuadras del lugar de los hallazgos. Albright no se esforzaba mucho en ocultarse o despistar a la policía, hasta el día de su detención en 1991. La policía de Dallas estaba satisfecha por la detención de Albright, y los forenses sorprendidos por la precisión quirúrgica del asesino. Encontraron varias partículas de pelusas en los cadáveres y en el interior de la camioneta del acusado, lo cual lo ligaba con los tres asesinatos. Esto, sumado a las declaraciones de un par de prostitutas maltratadas por Charles, en algunos encuentros violentos, terminaron por desenmascarar al terrible asesino. Fue condenado a cadena perpetua por los tres asesinatos. Sin embargo, algunos creen que Albright podría ser responsable de otros crímenes, que si bien no presentaban las mismas mutilaciones que caracterizaron sus ataques, se venían reportando desde mediados de 1987. Hasta el día de hoy, Charles Albright ha guardado silencio y no hace referencia alguna a los crímenes. Tampoco ha querido contar a los psicólogos e investigadores el porqué de las extrañas mutilaciones, ni tampoco ha dicho qué hizo con los ojos que expirpó, pues nunca se encontraron. Los investigadores siguen luchando por conocer sus motivaciones, pero el asesino solo se dedica a dibujar, mostrándose poco cooperador. Albright ha cubierto su celda con cientos de dibujos y recortes de ojos de distinto color, forma y tamaño. Sin embargo, sigue sosteniendo que es inocente. Dentro del recinto penitenciario, despierta tremenda curiosidad a los otros presos, debido a sus extraños crímenes, y muchos prefieren evitar su compañía. Si este video te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!